Es preocupante el panorama de la economía nacional, Jorge, el miedo a una posible recesión es generalizado y el posible aumento de ciertos intereses podría seguir reduciendo el crecimiento económico, algo que afecta de manera continua el bolsillo de los estadounidenses. Y precisamente por eso hoy comenzamos el noticiero. Son malas noticias sobre la dirección de la economía, pero Luis Mejid nos dice, ¿dónde están las esperanzas de mejoría? Realmente no hubo razones para sonreír. Hoy el mercado de valores siguió cayendo, llegando por lo menos a un 20% menos del valor que tuvo en sus recientes mejores momentos. En la historia esto ha pasado y es un reajuste normal que sucede en la bolsa de valores. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿esto es alarmante? Pues sí, duele, pero esto ya ha pasado, de hecho pasa cada seis años. El mercado está preocupado porque el Banco Central está a horas de aumentar los intereses para frenar la inflación. Liderados por la gasolina, los precios de todos los productos siguen aumentando, haciendo que el dinero cada vez pueda comprar menos. Aunque quisiera, Felipe Reyes no puede jubilarse. Como están las cosas, tendrá que trabajar el resto de su vida. Está uno nomás viviendo para la renta. La renta porque son, hablamos casi de 2.000 dólares de renta. Quienes estén cerca de la jubilación y tengan dinero en planes de retiro, van a sufrir por la caída del mercado. Pero los expertos dicen que no hay que precipitarse y empezar a vender acciones, sobre todo si uno tiene tiempo. Si usted es la persona que no se va a jubilar en los próximos 15 años o más, no tendría que hacer ningún tipo de movimiento exagerado, porque ya la bolsa se va a recuperar, porque eso es lo que hemos visto. Las subidas y bajadas de la bolsa son parte de los ciclos de la economía, como también lo son las recesiones. El temor es que la economía deje de crecer, y si eso ocurre, aumente también el desempleo. Por su parte, los directores del Banco Central comenzaron hoy una reunión de dos días para considerar el uso de una de sus herramientas más poderosas contra la inflación. Se espera que mañana aumenten los intereses en un 0,75%, una acción esperada que tiene también sus riesgos. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!